...para sacar las cuentas en el exterior. Bueno, la corrupción... Parece, hay un montón de cosas que pasan, ¿no? Pero la corrupción continúa. Y aparte la justicia sigue investigando, ¿no, Mariana? Sí, la verdad es que, a ver, lo que es obra pública, la causa de la obra pública, está avanzando de manera extraordinaria. Cuadernos también. Todos los días se incorporan nuevos hechos y pruebas para sumar a la elevación a juicio de la causa Cuadernos. Esto que relatabas de barata, ¿no? Es la causa Cuadernos. Respecto a obra pública, están todos procesados. Indefectiblemente, ella va a ser procesada como jefa de la asociación ilícita. Carlos Santiago Kirchner, que recién mencionabas, denunciado por el enriquecimiento ilícito, fue clave en esta pieza de asociación ilícita porque él era el coordinador, subsecretaría de coordinación de obra pública, que fue un cargo hecho a medida. O sea, es que Carlos Kirchner inicia su derrotero en la administración pública en el 88 en la intendencia de Néstor Kirchner. También en un cargo hecho a medida. Quiere evaluación de proyectos municipales. Luego inventan y crean el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, el IDU, que es lo mismo, simultáneo, del Ministerio de Planificación Nacional, que tampoco que existía. Fue un ministerio hecho a medida para el saqueo en la Argentina. Yo la primera vez que escuché esa sigla, la escuché con un libro que escribió en Pancho Olivera, Hablen con Julio. Y Diego Caut. Y Diego Caut. Hablen con Julio. Desde ahí salió efectivamente Julio De Vido, de ahí salió Ñoqui Fernández, una persona que no se menciona y que es uno de los testaferros de Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner, primo de Néstor Kirchner. Bueno, él tenía una pinturería, pinturía Pincar, que estaba en pleno centro en Río Gallegos, chiquita, pero bueno, también ahí empezó porque era proveedora del Estado y todos los contratos para pintar planes de vivienda pasaban por la pinturería Pincar del primo... Para blanquearlos. Para blanquearlos, claro. Del primo de Carlos Kirchner. Me gusta el toque irónico de Claudia. Entonces, esto que vos decís respecto a la estructura de corrupción de la Argentina, data de cerca de 30 años, ellos el laboratorio lo tuvieron en el origen, que fue la provincia de Santa Cruz. Efectivamente, las causas están avanzando, si no, no existiría esta embestida contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Efectivamente... Vos decís que la embestida tiene que ver exclusivamente con esto. Mairá, Luis, el plan de impunidad está truncado, en tiempos históricos no van a poder concretarlo. Están avanzando efectivamente las causas. Se pudieron tirar, suspender momentáneamente temas de Otesur y los sauces, que la verdad es que hay herramientas para que esto vuelva al curso natural. Y además hay conexidad en todas las causas que tienen que ver con el lavado de dinero. Es decir, una vez que se procesa por el origen, que tiene que ver con la obra pública, indefectiblemente vamos a Otesur y los sauces. Es decir, por dónde lavaron el dinero, que fue la estructura de hotelería y de servicios simulada que prestaban para lavar dinero. Entonces, esto que vos mencionabas, tanto de Barata como de Carlos Santiago Quince... ¿Me dejás que contextualicemos lo de Barata mientras vos comentás? Me presentás la información que apareció hoy y que es muy importante. Esto es una causa residual de la causa de los cuadernos en la corrupción. El juez Julián Ercolini... ¿Quién me ayuda? Dale Pancho. Lo veo bien. El juez Julián Ercolini amplió el procesamiento... Ahí está, perdón. ...de Roberto Barata y más funcionarios K. Por otros 12 casos de coimas. Cuatro de los pagos fueron al exsecretario de Cristina, Daniel Muñoz. Pruebas destacadas. Chats telefónicos con gestiones por coimas. Bueno, y esto es muy importante. Los pagos eran, en lo que yo llamo, la esquina de la corrupción. Uruguay al 1300, Uruguay y Juncal. Mirá, un dirigente político tiene que, entre otras cosas, no relatar hechos, sino tener una jugada de anticipación, de anticiparse. La localización cívica se anticipó a lo que vos estás relatando hoy, ya en el año 2004, con el informe de obra pública. En el año 2008, ante el juez Ercolini, que la desmembró, presentó Elisa Carrió la denuncia por asociación ilícita a todas estas personas. Néstor Carlos Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez, Rubio Ulloa, Ricardo Jaime, etc. Todos procesados hasta el día de la fecha, con prisión efectiva algunos. Jaime es el único detenido hoy, me parece, ¿no? Sí, bueno, los otros están con libertad condicional, o sea, con prisión domiciliaria. Jaime está condenado. Jaime está condenado, tienes condena firme. Esa es una diferencia importante. No, bueno, Vudú está con condena firme, también tiene... Y está en su casa. Sí. Entonces, esto que estás relatando, y estamos relatando, es conexión a una gran asociación ilícita, que ya fue denunciada hace muchísimos años. No sé cuántos años ya llevamos, estamos en 2022. Hablamos del 2008, éramos todos bastante más chicos, y tuvimos que enfrentarnos a situaciones bastante duras, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, y en nuestra vida política, a persecuciones en manos del actual presidente de la Nación, y del ex vicepresidente de la Nación, del actual vicepresidente, y del hijo, ¿no? Renunciado por un berrinche, Máximo Kirchner. Todos hemos sido víctimas, de hecho, yo tengo custodia... Por lo que sea, Máximo Chiquito, ¿por qué renunció Máximo? Por un berrinche. Perdón que te saqué. A ver, esto lo hemos hablado varias veces. A mí me parece que, a esta altura de los acontecimientos, si nosotros no podemos discernir entre los dichos y los hechos, entramos en una variante de apología de la locura permanente, y eso realmente es patológico. Me parece que después de tantos años de gobierno kirchnerista, hay algo que tenemos que aprender a hacer cuando analizamos en política, tanto desde la politología, como desde el periodismo, o desde la clase política, tratar de analizar los hechos. En estos hechos, lo que vos ves es un derrotero de pronunciamientos, desde la carta de la vicepresidente del 12 de septiembre, hasta la jugada que pasó en el presupuesto, que fui la única persona, déjame decir, que advirtió que Máximo Kirchner, todos decían que no era así, que Máximo Kirchner iba a pudrir el presupuesto. Y entraron todos, todos, en el juego del kirchnerismo. Hay cosas que a mí me llaman un poco la atención, yo siempre digo, me sorprenden los sorprendidos, pero hay cosas que me llaman la atención. Como entran en la variante de la apología de la locura, muchos, también parte de la oposición en ese juego maniqueo, que realmente es sorprendente. Era obvia la jugada de Máximo Kirchner dirigida por la vicepresidenta de la nación para detonar el presupuesto. Porque la jugada siguiente fue esta, la renuncia a la bancada, para intentar dentro de la misma coalición de gobierno, esto que se llama en ciencia política, que es el gatopardismo. Intentar cambiar todo para que nada cambie. Donde ellos se muestran como una alternativa en vísperas en cara a las elecciones del 23. Se convierten en oficialismo y oposición. Sí, pero no porque ellos entiendan que pueden llegar a tener alternativas para ganar en el 23, sino porque saben que se van al ostracismo. Entonces van a estar buscando radicalizarse. Entonces, cuando te digo, jugadas de anticipación, y esto déjame decírtelo. Nosotros en el 2008 denunciamos esto, ahora ya las cosas han avanzado, está la justicia en manos, esto de la justicia, y es la justicia la que se tiene que pronunciar. Y la coalición cívica en absoluta soledad lo hizo. Y a mí ya a esta altura de los acontecimientos, te digo que me parece importante que podamos advertir cuáles son los hechos futuros que se están desarrollando en la Argentina. Claudia tiene información sobre lo que va a pasar, sobre lo que se está discutiendo. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer? Respecto a lo que se está discutiendo. Desde la coalición cívica, nuestro lugar es el Congreso de la Nación. Las herramientas que tenemos son pedidos de interpelación a los ministros, pedidos de juicio político también a los ministros, pedidos de informe y accesos a la información. Pero van a votar a favor del acuerdo si tienen que votar. Esperá, hemos hecho un despliegue respecto a esto, importante respecto a lo que está siendo el lineamiento de política exterior de la República Argentina, que es absolutamente en el relato, no en los hechos, incoherente y errática, y absolutamente coherente en los hechos. Esto es lo que te quiero decir. Es decir, lo que nosotros tenemos que advertir son los hechos de corrupción futuros de la absoluta y total entrega y cesión de soberanía de la República Argentina, tanto a Rusia como a China. Los antecedentes están a la vista. La base militar china en Bajada del Agrio te confirma cómo hemos cedido soberanía hasta el día de la fecha. Ningún argentino, ninguno de nosotros, y tampoco tenemos jurisdicción, ni la justicia puede ingresar a esa base militar. Entonces, nosotros lo que hemos pedido fue un pedido de interpelación al ministro Cafiero, Para que explique los documentos secretos. Déjame decirte lo siguiente. A ver, acá hay cosas que realmente son escandalosas. El proceso de degradación en el cual está sometido el gobierno y está arrastrando a la Argentina es realmente inusitado y creo que no tenemos parangón en la historia reciente. No tengo memoria reciente, salvo las dictaduras, algún que otro personaje nefasto. Han resumido a la canciller en una especie de agencia de viajes de fin de curso. Entonces vemos al embajador de China, en China, este chico Baca Narvaja, no me acuerdo el nombre. Sí, Sabino Baca Narvaja. Que aparentemente se autopercibe chino, porque es realmente desopilante. El video vi una parte el otro día, yo no lo había visto. Sí, un poquito fuerte la imagen. Claro, parece que se autopercibe chino. Yo estoy sorprendida cómo se jactan de la imprudencia, la impericia y la negligencia. Hay una jactancia de la ignorancia que despliega todo este gabinete y eso es realmente llamativo, jactarse de la brutalidad. A ver, esto realmente te convierte en un soberbio sin mérito, o sea, en un necio. Entonces, estamos viendo cómo están arrastrando por un tema de desesperación lo que es la política exterior, que a ti tiene una historia muy importante, y aparte gente de carrera de la Cancillería está realmente espantada con lo que está sucediendo. Entiendo. Y entonces, ¿a qué voy? Estamos hipotecando el futuro de la Argentina con desesperación, pidiendo acuerdos, que no sabemos cuáles son los términos, para supuestamente el ingreso de 23 mil millones. Sí, bueno, eso es un engaño. Bien, ya se están, estamos analizando y estamos estudiando algunas cosas que tienen que ver con lobistas que ya están en la Argentina, que estarían negociando con el gobierno argentino la sesión de la soberanía. Entonces, creo que tenemos que jugar de manera anticipada frente a este tipo de hechos. ¿Haciendo qué? Mirando, interpelando a los ministros y poniendo como prioridad este tipo de cosas. Lo que pasó con Rusia y lo que pasó con China realmente es de una gravedad inusitada que va a hipotecar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Para no perder la ilación, hablame de por qué el presidente dice que se siente identificado con la revolución china. Bueno, realmente no sé qué lo mueve, porque este poder de camuflaje que tienes es asombroso. Ahora, el presidente no ignora lo que significa China y el historial de masacres. ¿Vos sabés que China, sumadas todas las masacres, son 70 millones de personas muertas? Entiendo, ¿me esperás un segundo que fue mala mía? Escuchemos primero al presidente lo que dijo y lo que se ve, para después analizarlo. Claro, por supuesto, dale. Conocimos días atrás el nuevo museo del Partido Comunista y quedamos muy impresionados con esa magnífica obra. Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue el trayecto de la revolución hasta el presente, que ha puesto a China en el lugar central que hoy ocupa en el mundo. Bueno, sepa que estamos, como bien ha dicho usted, compartimos una misma filosofía de política, que pone al hombre como centro de la política. Gracias, está bien. Que estén muy bien. Me yo con chandang, yo me yo sin chandang. Yo no, yo no. Bueno, es trágico, de verdad que es trágico. A ver, 70 millones de muertos del año 49 en adelante. Mirá, hay un hecho que hay que destacarlo porque el kirchnerismo tomó nota de esto, que es lo que llamó la campaña de las flores. ¿Te acuerdas que Kirchner decía que florezcan mil flores? Bueno, ¿sabes en qué consistió? Mao dijo, bueno, que hablen todos, que critiquen, que digan lo que está mal. Entonces fueron muchos intelectuales y criticaron. Había el mural de la democracia donde muchos estudiantes ponían sus críticas. ¿Sabes lo que hizo con todos esos? Los masacró, los masacró. Después, bueno, fueron varias las campañas. El gran paso adelante, que fueron una serie de medidas económicas de Mao, que fueron trágicas, produjo la hambruna más grande de la historia de la humanidad. Una hambruna sin precedentes. ¿Sabes a quién culpó? ¿A quién? A los gorriones. Dijo que, como los pajaritos de Maduro, ¿viste? Entonces, ¿qué hizo? Mandó a masacrar a todos los... Es la política... La situación es con la que se siente identificado el presidente. Absolutamente. Y ahora, mucho más acá, la plaza Tiananmen, año 89, 10.000 estudiantes masacrados. Eso hace muy poquito tiempo. Claro que sí. Ya vamos a volver con algunas cositas y con algunas sorpresas. No se vayan de ahí porque tenemos sorpresas. Ahora, Claudio, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora? Lo que está diciendo Mariana Azubic es, pongamos, miremos lo que tengamos que mirar. Exactamente. Ahora, lo que hoy tenés, que es la urgencia más grande que tiene el gobierno, es resolver el acuerdo con el Fondo Monetario, porque no está resuelto, porque lo que hay es un preacuerdo. Y lo que tiene es, hoy, propios, y no cuenta más de 70 votos. Esta es la situación frente a un mínimo de 129 para sesionar. ¿Y entonces? Primer punto. Segundo punto. Hacia adentro tiene por lo menos tres posiciones. Una, la del peronismo no kirchnerista, que dice, sí, con los gobernadores al lado. Otra, la del cristicamporismo, que dice, vamos a ver, y que no me gusta nada. Ya lo dijo. Y la otra es la de los movimientos sociales, con Juan Carlos al derecho de la cabeza, que dice, nosotros no. Pero del otro lado, y esto por eso digo, está atravesando a las dos coaliciones, del otro lado tampoco hay doctrina pacífica. ¿Por qué? Por un lado, coalición cívica, que dice, tenemos que darle a la Argentina un objetivo futuro y apoyar que haya cuoros, por lo menos. Por otro lado, tenés el radicalismo dividido en dos, dividido en dos, y que hoy promociona el oficialismo radical, que en marzo se unen. Y yo te digo, hoy no se unen. Hoy siguen divididos y van a seguir divididos. En esas dos posiciones, radicalismo oficialista, con morales a la cabeza, gran aliado de Alberto Fernández, por necesidad, dice, tenemos que apoyarlo, y en algún punto dice, porque en definitiva, jugada para adentro, la culpa de esto originaria, el pecado original, es de Macri. Está buenísimo. Y del otro lado, se dividen hacia adentro del PRO dos líneas, halcones y palomas. Tampoco hay doctrina pacífica. Por otro lado dicen unos, nada de nada, y otros dicen, miremos lo que hay y veamos. Y Rodríguez Larreta, mientras tanto, dice, a mí no me miren, que yo no quiero opinar todavía. Qué buen análisis, qué buen detalle. Te va a ir bien a vos, si arrancas con el periodismo. Bueno, me voy a dedicar. ¿Hay muchas objeciones junto con el cambio? Sí. ¿Sí? Claro. Creo que quedó más en evidencia en el tratamiento del presupuesto. Efectivamente, eso está pasando. Nosotros planteamos tanto en el presupuesto como en esta instancia que ir al default es votar contra los pobres. No entiendo los movimientos sociales que no quieren votar porque están entregando a su base de representación a la hambruna. La Argentina ya no tiene más resto. Y me parece que acá, en este espectáculo público que está dando la clase política, que es absolutamente inmoral, con un país con casi 50% de pobres, es absolutamente inmoral especular de cara al 2023. Y me parece que además hay un tema que no se está analizando. Una cosa es el Estado y otra es el gobierno. Claro que sí. Acá están en juego el Estado y los intereses de la nación argentina. Y no pido que sean estadistas porque es mucho pedir, pero creo que deberían de ser al menos responsables. Enseguida nos estamos comunicando con Domingo Felipe Cavallo. Me dicen que ya está. Gracias. Gracias.